alumna, mírame, vamos a ver, la inversa de una matriz es aquella matriz tal que al multiplicarla por la original da la matriz de entidad, vamos a hacerla con matrices de orden 2, la matriz de entidad de orden 2 es esta ¿vale? entonces si yo quiero hacer la inversa de 1,2 menos 1,0, por ejemplo ¿qué hago? pues busco una matriz que como no sé cuál es, voy a poner A, B, C, D tal que al multiplicarla por esta de 1,0,0,1 yeah ¿vale? y me pongo a operar ¿cómo multiplico esta que es 2 por 2 por 2 por 2? 1 por A más 2 por C, sería A más 12 1 por B más 2 por D ¿qué le hice un vector a otro? porque quiero saber cuál es la inversa de una matriz de 2 por 2 la inversa es que al multiplicarla por esta da la matriz de entidad igual que la inversa de un número es aquella que al multiplicarla da 1 pero estoy buscando el número, la matriz pero con matrices ya no es tan fácil como con números entonces esta por esta tiene que dar esto que es el 1 de las matrices este es el 1 este es el 1 de las matrices ¿cómo? 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 ¿a más 2 por C? ahora esta por esta 1 por B más 2 por D luego esta por esta menos 1 por A lo voy a escribir más 0 por C y luego esta por esta menos 1 por B más 0 por D ya está, hija, no llore no es para tanto no es para tanto A más 2C B más 2D esto quedaría menos A menos B ¿y qué me queda? me quedan dos sistemas de ecuaciones con dos incógnitas ¿por qué? porque A más 2C tiene que ser 1 y menos A tiene que ser 0 y B más 2D tiene que ser 0 y menos B tiene que ser 1 ¿vale? ¿qué pasa? que eres vaga eso se entiende perfectamente venga ya estoy cansado y no tengo espérate que los folios pesan 100 y 100 de kilos venga da la vuelta ¿qué puede todo? espérate un momento ¿qué puede todo? ¿qué puede todo? ah, verdad que no ve ¿y que uno es un chico? ya, ya ¿por qué no se puede más a la silla? sí se puede ¿y cómo? es que no tienen palanca no palanca, no tiene no palanca, no tiene tiene que darle vuelta es que no me pone que darme vuelta está muy alta esa es la intención bueno ¿cómo resuelvo estos sistemas? estos son fáciles pues de aquí sale que a es 0 y si a es 0 me queda 0 más 2c igual a 1 con lo cual c igual a 1 medio ¿vale? y aquí sale que b es igual a menos 1 sería menos 1 más 2d igual a 0 2d igual a 1 d igual a 1 medio entonces la inversa que estoy buscando que es a elevado a menos 1 es a 0 b menos 1 c 1 medio d 1 medio podéis comprobar que al multiplicar esta por esta da eso multiplicando y ya muy bien la transpuesta es darle fila por columna y ya está lo de eso que lo voy a enseñar así ah gracias